Ok, colegas, con la nueva versión remaster sobre The Last of Us Parte 2 ya sabes que incorporaron los llamados niveles perdidos, que son una especie de pantallas diferentes que ocurren en varios puntos de la historia, los cuales no se incluyeron. Sin embargo, aquí en la nueva versión es posible jugarlas acompañadas de unos comentarios con el director y parte del equipo de RautiDog. Así que he pensado hoy en jugarlas con vosotros mientras comentamos las ideas originales y curiosidades que tuvieron en mente, pero que finalmente se quedaron entre bastidores. Por ejemplo, la primera de ellas es el festival o fiesta de Jackson y ya Neil Druckmann nos explicó cómo sucede en cualquier desarrollo de un juego, siempre se suelen hacer muy grandes, pero al final se recorta contenido por tiempo o por los motivos que sean. Por eso aquí mostrarán estos diseños para conocer el proceso creativo, pero a pesar de tenerlo construido, no existen voces ni diálogos en estas escenas. Entonces, el primero de todos es el que peor aspecto tiene y su idea principal era mostrar ese funcionamiento de Jackson repercutiendo el festival donde Ellie llegó a besar a Tina. En verdad, esto se trataba de una secuencia que aparecía en la recta final del juego. Y, por ejemplo, si te das cuenta, aunque en muchos momentos se menciona lo que ocurrió, solo apareció en uno de los trailers. Ya que en el juego nunca sucedió e inicialmente la secuencia se pensó que se iba a visualizar como un flashback en la granja junto a Tina. Entonces, más bien su propósito era mostrar qué hacía el resto de Jackson, pero de una forma jugable e interactivo, de ahí que veamos diferentes minijuegos dentro de una feria. Inicialmente a ellos les gustó mucho porque era divertida y desenfrenada, pero lamentablemente quizá en ese momento podría ralentizar demasiado el ritmo de la trama, teniendo en cuenta que nos acercábamos al final donde Ellie emprendía su viaje hacia Santa Bárbara. Por ello, iba a servir más como una transición hacia la granja con varios puntos donde antes se desarrolla el baile de Ellie y Dina. Pero ten en cuenta que luego avanzaríamos por ese nivel de la granja hasta que Ellie tocaba la guitarra por la noche, recordando el incidente de Seth, pero que finalmente se descartó. De hecho, en este mismo nivel eliminado empiezas con Ellie, que acaba de salir de una gran pelea y pegándose unos tragos porque está bastante nerviosa ya que ha quedado enamorada de Dina. Siendo más bien la única razón del por qué acudió a ese baile. Por ejemplo, en uno de los minijuegos encontrábamos el clásico de lanzar una pelota con el fin de derribar unos vidrios. Y esto funciona básicamente al igual que lanzar los objetos arrojadizos en el juego, así que Ellie no debería tener problemas, solo que ahora entrando en un propósito mucho más alegre. Lo curioso que comentaron es que si lo hacías bien, ganabas un juguete y ese juguete más adelante lo tenía JJ en la granja, revelando más o menos de dónde se obtuvo todo este tiempo porque se ha desarrollado esta escena mucho antes. Sin embargo, como esta escena se eliminó y les dio bastante pena, resulta que el mismo juguete que consigues te lo encuentras en el tractor de la granja cuando lo tienes en brazos con Ellie el elefante. Aunque me di cuenta que en ese puesto aparecía el pulpo como el que utilizó a Abby como juguete para el perro o una ballena que también la recoges en la tienda como un regalo. Entre las actividades, realmente hay varias si te pones a curiosear, pero encontramos una con una maquilladora y aquí el jugador tiene un pequeño momento para dar la sensación de que Ellie ya había echado las raíces en el pueblo. Si lo recuerda, se sabe que Ellie tuvo una exnovia que era tatuadora y quien le ha hecho el dibujo en el brazo para tapar la cicatriz que ha dejado la evidencia, así que con esto quería insinuarte que ha pasado por muchas cosas y que había tirado por la borda otras tantas más. Hasta que luego vemos una sección más común recordatorio de lo oscuro que es el mundo que le rodea. Entonces, llegados aquí, nuestra protagonista se encuentra con un niño imitando torpemente a un chasqueador y si te acercas lo suficiente, el niño intentaba seguirte un poco antes de que te dieras la vuelta. Así que cuando te unes a su juego, tenemos una sección clásico del pilla-pilla teniendo que cerrar los ojos y haciendo uso del modo escucha como si fueras un chasqueador, ya que no olvides que sin ver nada tienes que actuar como lo fuera uno. Pero, como finalmente se eliminó este festival, quisieron preservar este momento para trasladarlo al principio del juego donde estaba la pelea de las bolas de nieve quizá como modo de tutorial para entenderlos, pero llegaron a la conclusión de que tampoco te enseñaba muy bien realmente el cómo contener a una de estas criaturas, de ahí que más adelante recurrieran a la pelea de bolas de nieve que era mucho más efectiva. Por lo que si te has dado cuenta, siempre hay mucha familiaridad con los chavales que resulta agradable de ver. Algo que termina ser muy diferente de la Ellie que vemos después hasta que fracasó. A su vez, si te pones a dar unas vueltas, había un lugar oculto en la parte trasera que cuando accedes solamente ves a una pareja pasando un rato a solas. Pero resulta que si rebuscabas muy bien obtenías una recompensa como era lo que guardaba Eugene en su plantación para que te dieras un homenaje. Y por último ya todos sabemos que las mesas de trabajo las hemos utilizado mayormente para mejorar las armas, pero aquí querían darle otro valor sin llegar a eso como era el preparar varias bebidas donde incluso partías con la misma interfaz, solo que sí las podías tomar y reaccionando a las combinaciones que hayas creado. También incluso pensaron en tener que ir a por algunos ingredientes para añadirlos como era una lima o una botella del whisky favorito de alguien y que esa misma bebida te la podías llevar para dar un par de suervos cada cierto tiempo sirviéndote un poco para mentalizarte de que tenías que hablar con Dina tarde o temprano. Bien, la siguiente escena pertenece a las alcantarillas de Seattle en uno de los días que pasa por ahí porque como sabes, Selly está de camino hacia el hospital atravesando unos edificios hasta que uno en concreto está lleno de stalkers que le hacen la vida imposible hasta que finalmente uno se lanza contra ella y caen hacia un río. Entonces realmente todo esto sí que sucede en el juego, solo que iba a ser todavía más extendido en mitad de ese tránsito a por Nora. Uno de sus objetivos hasta que finalmente fue arrastrada por esa corriente y llevándola a las profundidades de las alcantarillas. Bueno, realmente como ya sabes, esta sección servía para dar la introducción a uno de los puzles un poco más interesantes, aunque ya en el juego anterior tuvimos un momento a través de estas alcantarillas, pero ante todo en la parte 2 podíamos tomarlo como una zona de exploración para averiguar cómo Eli puede moverse las alcantarillas con la corriente en su contra. Pero igualmente también se terminó por eliminar para que el juego tuviese más ritmo, ya que efectivamente es bastante prolongada toda esta parte porque Eli en ese momento debía recorrer una larga distancia para llegar al otro lado opuesto del centro de Seattle, donde perfectamente como han comentado podría durar unos 10 minutos. De hecho esto es una de las pocas zonas del juego donde se utiliza el flujo del agua como parte de un rompecabezas de travesía, ya que el jugador debía remontar la corriente para llegar a la plataforma y alcanzar el otro lado. Aunque al menos sí que mantuvieron la esencia de la sección cuando más adelante se tuvo que dirigir al acuario y teniéndose que sumergir. Aquí mayormente te encuentras con varios caminos sin salida, forzando la búsqueda como que efectivamente tengas que saltar de una zona a otra. Aunque ya debes saber que el uso de la luz era completamente fundamental para indicar la dirección correcta hasta que te encuentres con una ruta alternativa, favoreciendo la sensación de desesperación y el quedarse atrapado. Además, por si fuera poco también tienes que meterte por esas tuberías extremadamente pequeñas agazapándote por espacios reducidos. Por eso era fundamental una vez más hacer uso de la mecánica del arrastramiento, que es la que hemos utilizado durante todo el juego para ocultarnos o para simplemente pasar por debajo, en aquellas zonas donde los enemigos rara vez están buscando. A todo esto si bien es cierto que puede resultar monótono porque no deja de ser un lugar oscuro sucio donde debes arrastrarte, pues constantemente encontramos zonas de altibajos para que tengas que seguir escalando o cambiando de desplazamiento, mientras que Ellie replica lo horrible que era tener que moverse por toda esta zona. También comentaron que inicialmente la línea de la flotación de esta parte era más alta en esta zona, donde estabas obligado a tener que bucear si querías encontrar un pequeño túnel que te hacía avanzar. Pero, como los testes que lo probaron, casi la gran mayoría descartaba por completo esta ruta volviendo sobre sus pasos sin encontrarlo, quizá porque se habían equivocado de camino, pues entonces le bajaron el nivel del agua para que fuera todavía más fácil ver ese túnel de salida. Entonces, lo más impactante de esta parte es que mientras te movías podías ver como en la lijanía encontrabas un chasqueador que ha germinado, y el hongo ha crecido en los lados de la tubería, además de que los testes que lo probaron cada vez se quedaban más asustados cuando veían que se acercaban más a ese chasqueador, y temían que cuando pasaran muy cerca de él, este se comportara como si estuviera vivo dándote el susto de tu vida. Sin embargo, ellos dicen que no son tan crueles de pegarte ese susto, pero en cambio sí que tenemos un hallazgo sorprendente y es que al pasar al lado de él, de pronto te quedabas sin luz en la linterna y necesitabas agitarla para que vuelva a la corriente. Solo que ese chasqueador se convertía momentáneamente en Joel para mostrar ese estrés postraumático de él y por lo que vio y sucedió al comienzo de esta aventura. Aunque mejor todavía fue eliminarlo y lo mantuvieron para aquel momento de la granja que era mucho más impactante para convertirse en una pieza central de la experiencia, ya que en las alcantarillas al fin y al cabo no era un punto narrativo importante. Más adelante, después de aquello, ya tienes una sección algo más amplia donde tenías que utilizar todo lo aprendido con una corriente tan fuerte que lógicamente no te permitía avanzar como te hubiera gustado, así que era necesario bordearlo para que puedas pasar por encima hasta un nuevo camino que te deje ascender dejando este lugar. Terminando en una escalera muy larga a propósito para que te haga dudar si esperabas una trampa o no luego de todo lo que has sufrido. Pero finalmente la escalera terminaba en la estación del metro, que es como se conectaba con el juego final, buscando la forma de llegar hasta el hospital donde aquí te cruzabas con los Scars por primera vez en la aventura. Ok, la última escena que tenemos es la cacería y siendo un evento reconocido que ya se sabía y que sucedía en las últimas horas del juego, en concreto después de toda la secuencia de Abby en Seattle cuando le perdonó la vida a Ellie hasta que retomamos el papel de Ellie. Pero ante todo manteniendo un poco de misterio sobre ese tiempo que ha pasado o donde se encuentra ella ahora. Hasta que volvemos con ella nuevamente siguiendo un rastro de sangre rindiendo un homenaje a la secuencia de la caza del ciervo del primer videojuego solo que ahora se trata de un jabalí. Entonces si te estás preguntando qué ha cambiado en ella pues sencillamente es incapaz de dejar ir a la violencia hasta en el punto de buscarla contra un animal inocente, siendo la oportunidad perfecta para mostrar cómo toda la violencia que ella experimentó en este tiempo y con la que terminó la vida de Joel sigue afectándola sin superar ese estrés postraumático. Por ejemplo, la secuencia estaba muy avanzada y la eliminaron de una fase tardía de la producción, por eso al menos la mantuvieron en el diario personal de Ellie. De ahí, como os he comentado antes, sabíamos de este suceso porque estaba reflejado, solo que nunca lo habíamos vivido. Inicialmente sucedía antes del festival de Jackson que se eliminó y siendo el primer nivel de los tres. Pero luego más bien pasó a ser un prólogo de esta parte de la granja con el objetivo de avanzar esa línea temporal después de la pelea contra Abby. Ya que en este punto si lo piensas ni siquiera sabemos si Dina está viva porque la última vez estaba completamente llena de sangre. Mientras que ahora Ellie parece más mayor estando sola con el pelo corto así que era desconcertante porque no sabes muy bien si estábamos en el presente o en el futuro. Y claro, ella está de caza, solo que no sabemos qué diablos está cazando si un animal o Abby. Y entonces efectivamente se trataba de un jabalí donde se pensó que fuera una pelea que pareciese una arena teniendo que reducir la salud del animal y que cada vez ella se comportaba más despiadada como para preocuparnos por ella. Mientras que a medida que el jabalí se debilitaba el animal se volvía más feroz hasta en el punto de compadecerlo. Ellos, por ejemplo, crearon diferentes versiones de ese combate porque no lo tenían del todo claro. Sobre todo a la hora de idear la inteligencia artificial comportándose como un animal pero que forzara el combate a la distancia porque para eso se trataba de una cacería. Pero como en ningún modo quedaron convencidos porque más bien parecía una batalla de jefes fuera de lugar en ese momento pues era más bien pesada y sin ser tan dramática. Pero en cualquier caso esto terminaba en una gasolinera para mostrar la capacidad destructiva del jabalí. Ya que ahora permaneciendo en el interior de un almacén cerrado daba la sensación de ser todavía más grande y ágil. Mientras que el enfrentamiento final hacía que escucharas y te movieras despacio para que él no te detectase donde el objetivo era localizarlo sin que él te viera primero disparándole pero esquivándole acto seguido porque era muy rápido. Por eso luego de unos tiros y de hecho utilizando si lo prefieres el modo de escucha para localizarlo todo quedaba en añicos forzando a que el jabalí huyera en la parte trasera de la tienda. Con una Ellie muy agresiva queriendo ir a por él para vengarse de una vez por todas. Así que esta parte era más bien angustiosa porque escuchabas a ese jabalí gimoteando en una de las salas del interior en su lecho de muerte. Siendo víctima de una implacable caza de Ellie pero que después de esto cuando ella se acercó para rematarlo se escuchó el clásico zumbido que asociamos al trauma de Ellie. Hasta que la escena se debía cortar hacia un arroyo donde se lavaba las manos y sujetaba a los conejos que ha cazado dispuesto a volver con Tina. Solo que en ningún momento se paró a mencionar que acabó con ese pobre jabalí. Ok gente estos fueron los tres niveles perdidos y ahora cuéntame qué te ha parecido a ti si alguno de ellos lo hubieras mantenido en el juego final. Nos vemos muy pronto con más contenido ¡Y chao!